El arte está en todas partes, el arte está en ti. Expresiones artísticas, apreciaciones, colores, música, danza, voces, movimientos, imágenes que captan la historia. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Movimientos del mundo, cultura y arte. Cada hombre lleva encima la huella de su tiempo. Ella es hija de Guillermo Anderson que se encuentra presente ya en este salón de la Alma Mater. Ella nos va a contar qué siente en este momento, ya que su padre es tan querido y se le muestra tanto amor por la comunidad universitaria. Pues, en una palabra, agradecimiento, porque sí sé que es exactamente así como mi papá hubiera querido que lo recordara, ¿no?, a través de la música, a través del arte. Y dónde mejor que en un lugar lleno de jóvenes, en la universidad, a donde también se fomenta la educación, que era otra de sus luchas. Entonces, estoy segura que él estaría, y que está, muy feliz de que se le recuerde así y aquí. Cien torrentes, mil remansos, y un reconocerete en cada gesto, y un saber cuando me estás formando, y así se firma de nuevo el pacto. Pude alejarme de ti, quise olvidar nuestro amor, de canto a canto, y refugiarme en la vida que fui buscando, y no acordarme de ti, para no alentar el llanto, y descubrí que estas cosas me están matando, morena. Yo por tu amor vivo soñando, por tu amor sigo peleando. Canción que extiendes tus alas, guitarra que la acompañas, desafinando. Díganle que soy el mismo, desesperado, el mismo que le fue fiel, aunque estuvo distanciado, y vuelve lleno de angustias, que fue encontrando morena. Yo por tu amor vivo soñando, yo por tu amor sigo peleando. Oh, 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 oh. Este día es sala de arte, estamos aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras porque le están haciendo un homenaje póstumo a este gran cantautor hondureño ya fallecido, Guillermo Anderson. Él es un artista también reconocido, ya se sabe, ganador de dos premios Grammy, ¿verdad? Él es panameño y también muy amigo de Guillermo Anderson y se encuentra aquí en Honduras precisamente para ser parte de este gran reconocimiento y de esta celebración a la vida que se le está haciendo a Guillermo Anderson. Él es Rómulo Castro de Panamá y nos va a decir cómo se siente este día con este gran reconocimiento a este hondureño. Bueno, ante todo, muchas gracias por la entrevista y muchas gracias a las autoridades universitarias por haber hecho posible esta tarde de música y poesía. Esta es, creo que la quinta vez que vengo a Honduras, la primera en que no está Guillermo Anderson, con quien tuve el privilegio de trabajar escénicamente desde el año 2000 en muchísimos escenarios internacionales, e incluso en algunos escenarios nacionales hondureños. Estuvimos dos veces en el Festival Bambú, estuvimos en La Ceiba, estuve en su casa y estuvimos en el Caritfest de 2006 en Roatán. Entonces, bueno, una mezcla de alegría de regresar y una mezcla también de la tristeza por la desaparición física de ese gran amigo y de ese gran cantautor, no solo hondureño, latinoamericano, iberoamericano. Tengo entre mis manías un copán. Lo encuentro a veces en los bolsillos del pantalón a la hora del enjuague. Se me cae del hueco de la costilla si me inclino demasiado. Alguien lo recoge y me sale con el cuento del hijo destetado. A veces, en consultas médicas, pido su diagnosis con la esperanza de una noticia terminal. Es mi forma de quererlo, con una dosis de odio que no me quita el sueño. Cuarenta y nueve años me ha durado y va para el alargue. Mi error será irme primero, como ha de ser, y en ese abandono reconozco su venganza. A otros les quedará este copanterco, bien querido a veces, malamente necesitado. Nada le debo, salvo esos cuarenta y nueve años que nunca me reclama. Busco en el mapa y me está mirando, recordándome tardes de aparecidos, casas de mujeres de altos rulos, gallos en su harén de plumas, padres descansando en su vecindario de raíces. Es mi manía mayor este copán, el hueco donde el maya inventó el cero y mi abuela envenenaba males con sus jugos de plantas misteriosas. Salir del cero y crecer entre amargos jugos y amores es resignarse a este copán que apenas cupo en la maleta. Repito, pura manía haber nacido en este copán, accidente que le debo a las ansias de mi padre. Le agradezco, admito, que me haya llevado a nacer tantas veces a otra parte, lejos de su querencia, que me haya echado para ir a hacerme más o menos alvarado a otra parte. Otros lugares hubo, las mongolias no conocidas, una tarde frente al Yansé, el Popol Vuh en Langley Park, un río antipódico que se llevó mis ansias. Y en todos hubo copán, ganancia de mis mejores pérdidas. Él es Leonel Alvarado, escritor, catedrático, él también tiene un doctorado. Y bueno, ya lo conocemos, amigo del alma mater, también obviamente es parte de esta alma mater. Usted como escritor, también ganador de varios premios a nivel internacional, y él también fue escritor, ya reconocido. ¿Cómo ve usted los escritos de Guillermo Anderson que van a trascender? Porque ya son conocidos a nivel internacional. Bueno, trascienden precisamente por eso, porque Guillermo tenía una formación literaria muy sólida. Él estudió literatura en California. Y eso distingue la gran música latinoamericana. Vemos la gran influencia, por ejemplo, de la poesía española y latinoamericana en grandes artistas. Lo vemos en Chile, en Argentina, en Panamá, aquí con Rómulo, en Cuba especialmente. Luego, en el caso de Guillermo, la importancia que tiene la poesía, la narrativa. El hecho de que Guillermo no solo cantara, sino que componía sus propias canciones y que además escribió un gran escritor. En sus viajes, por ejemplo, es fabuloso leer lo que él escribía, las crónicas de viaje que tiene. En algún momento habría que buscarlas, que rescatarlas. Están todavía en el éter de internet. Porque esa es parte del gran legado. Ese es el tipo de música que creo yo que va a sobrevivir y que seguimos escuchando por la calidad estética que tiene la música en sí. Por ejemplo, el novel a Dylan, el año pasado, reconoce la importancia del trabajo del escritor de canciones como poeta. Y Guillermo Anderson es uno de ellos, es uno de esos poetas que canta. ¡Giramos! 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 Espera este balcón con sus manías Su vino, su cigarro y su canción Que se enfurece si en algún lugar Quieren al tiempo, quiebran tu paz Se sube el mundo a tu balcón Renovando tus trajines y sus años Abrazas la baranda de tu tiempo Bordas acierto y desengaño ¿Qué mundos te habrás llevado en la mirada Cuando dijiste adiós a tus hermanos? ¿Qué niña se te murió en septiembre Y renació anunciando otro verano Otro verano ¿Qué mundos te harás llevado en septiembre? ¿Qué mundos te harás llevado en septiembre? ¿Qué mundos te ha entregado en septiembre? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Doctor, aparte de ser él un cantautor, de ser escritor, obviamente, también fue un activista ambiental. El hecho de que él viviera en la ceiba me parece a mí que es fundamental porque lo definió, definió su identidad, porque él podía ver hacia tierra adentro en canciones como Tu Fuerza de Mujer, por ejemplo, en canciones como Mi País, que es una canción tan hermosa, pero también podía ver hacia el Caribe, hacia el norte, toda su música sobre inmigrantes, por ejemplo, que tanto nos toca a los centroamericanos. Entonces, él está en un espacio ideal y su gran compromiso con el medio ambiente y también con los derechos de la mujer. Es una música que trasciende, que va más allá del mero acto de cantar y eso es muy importante que reconocerlo en la obra de Guillermo. Western Union está locamente enamorado de esta angoleña que apenas puede deletrear su nombre, llenar el formulario y presentar sus credenciales para demostrar que es ella la que está de este lado, despachando en números su amor por el distante. La mira, papeles en mano, el nepalí, la miro yo, la miramos todos los que estamos aquí queriendo, poniendo en cifras el cariño, pagando la deuda de estar lejos. El derecho de esperar detrás de la angoleña se gana. Usted cruza desiertos, se lanza al mar, se esconde en trenes, espera en campos de detención y si muere en el intento, le pide a su cadáver que le guarde el puesto en la fila. A usted lo trajeron los números, las ansias de llenar cucharas, la alegría de pagarles la felicidad a otros, de regurgitarles sus peces en la boca. Amparados al cariño de Western Union, usted, el nepalí y yo somos esa angoleña que deletrea lentamente el nombre para que en el éter del mercado se sepa de dónde partió este amor. ¿Cuál cree usted, maestro, que es el mayor legado que está dejando Guillermo Anderson a Centroamérica y a toda Latinoamérica? Bueno, también conocido mucho en Asia, ¿verdad? Y en Estados Unidos. La calidad de su trabajo y su integridad como ser humano, que creo que deben ir marchando parejas siempre. Cuando la obra artística se va por encima del artista como ser humano, se produce una separación que deja mucho que desear. Y Guillermo era así como cantaba, así como componía. Ese mismo ser humano cercano a la gente, cercano a sus amigos, leal, sensible socialmente. Yo creo que es un ejemplo a imitar. Mantener ese nivel de creatividad artística, mantener ese nivel de consagración al trabajo y mantener ese nivel de calidad humana. Cada sol que amanece me enseña maravillas. Un minuto de vida es más que bendición. Cada día me sorprende con regalos sencillos. Con el sol de un abrazo aprendo una gran lección. Si hasta el árbol más grande una vez fue semilla, a cada esfuerzo algún día le llegará su canción. Cualquier lugar es el centro del mundo. Cualquier amor es esencia, es verdad. Cualquier humano es el más importante. Cualquier momento la ansiada a eternidad. Cualquier lugar, cualquier lugar, cualquier humano, cualquier amor. Cuando vivo al momento puedo amar y entregarme. El poderme reír de mí mismo es vivir. Si vivo agradecido o no, no puedo preocuparme. Hay mil cosas de las que puedo prescindir. Si hasta el árbol más grande una vez fue semilla, a cada esfuerzo algún día le llegará su canción. Cualquier lugar es el centro del mundo. 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 Anderson. A dos las une el amor al nitrógeno. La dulzura que sube de las raíces endurece el tallo para perderse en un abrazo. La otra, la que espera pegada a la tierra, es la guardiana de las aguas, la administradora de gotas racionadas en días de sequía. Y no es que dos mueran si una falta. Pero ¿quién renegaría de su nitrógeno? ¿Quién no quiere esta humilde sabiduría? Abren su milagro las hojas de ayote y por la mata de maíz trepa el amor dadivoso y necesitado del frijol. Tres hermanas les llamaba el maya, sabedor de nitrógenos, y las juntaba a quererse en su parcela. En ese amor no cabría en el transgénico, la tortilla empacada al vacío, la sopa de ayote enlatada. Era este un asunto de familia. La mano y la parcela sabían de ese pacto. Cada cierto tiempo las hermanas se iban con su ritual de jugos y amores a otra parte para que su madre descansara. Realmente ha sido un acto muy emotivo, muy conmovedor, muy profundo. Tanto la música como la poesía de la velada ha sido de unos mensajes profundos, intensos, con un sentido de patria, de pertenencia, muy hondos. Así que realmente conmovida los poemas de nuestro compatriota, graduado de nuestra alma mater. Pelao que naciste en la capital lejos de la arcilla, donde se forjó la luz de mi derrotero, te ayudaré a descubrir tanta maravilla, si tú te adentras conmigo por sus senderos. Música Rumbo a Colombia en Darien, Buyen, Chucunaque y Tuira, Ruge en Bunda y Buyerengue, Había allá la que me inspira, Costa Riva hasta Colón, a ritmo de Congo, Fufu y Burgao, el Cristo negro refuerza la fe del necesitado. Música Pa' cuando tú crezcas pelado, Pa' cuando me muera, mucha plata no te dejaré, se me fue en Quimera, te dejo esta tierra pa' que la quieras. Música Saluda Cortés Peraguas a los viajeros, Muña Torema y Urraca vuelve por sus fueros, Silla Suero y su campiña, Pasquiña y Mecoranera, Los sentimientos del alma, Canagua y Bailadera, Al ritmo de Calo y Fito, De la villa hasta Chitré, La berraquera, el don aire, Del manito a pedacés, Panamá flota en el aire. Música Pa' cuando tú crezcas pelado, Pa' cuando me muera, mucha plata no te dejaré, se me fue en Quimera, le dejo esta tierra pa' que la quieras. Por segunda voz y todo. ¿Cómo usted califica este homenaje que hicieron estos dos grandes artistas, verdad, y un escritor? Mira, Guillermo se merece eso y más. Guillermo dentro y fuera del país nos dejó, como te diría, un legado, una herencia, y creo que ahí te lo resumo, amar al país, dar a conocer lo que es nuestro país, nuestros valores, y sobre todo ver que no todo es malo, verdad, que no todo, cierto que tenemos crisis y tenemos problemas, pero en el fondo también hay cosas buenas, o sea, el país tiene cosas interesantes y eso hay que como que sacarlo también al flote. Sé que compartió escenario usted con Guillermo Anderson. ¿Cuál fue la mejor enseñanza que le dejó a su persona? Su perseverancia. O sea, yo creo que en este país hay que ser necio para hacer las cosas. Yo creo que Guillermo era un hombre talentoso. A alguien le dijo una vez, ¿y por qué no te vas a otro país y haces tu trabajo allá? Y él dijo, no, yo soy de Ceiba, me quedo en Ceiba y yo me quedo en mi Honduras querida. Así que él nos dejó un legado, amar lo que tenemos, que es nuestro país hermoso y se llama Honduras. Cantaré lo que escribió Guillermo sobre Honduras para ser cantado en La herencia del Pelago. Desde la costa Miskita al Golfo de Honduras Se curte de sal la piel y la pesca es dura Si no fuera por la fe el canto y los tambores Y el gifitique remedio pa' los dolores Soltar el ancla en Utila Cuatro noches en Ruata Cargar razas en Cortés y por la noche navegar No hay frontera en este mar Busso a la langosta, bodega llena y volver Pasando por Brus Laguna a descansar a la costa Pa' cuando tu crejas pelado, pa' cuando me mueras Mucha plata no te dejaré, se me fue en Quimeras Te dejo esta tierra pa' que la quieras Aplausos Aplausos Linda, linda Aplausos Música Gracias.